Bueno, yo soy Magdalena, vengo del territorio de Sanitre, en el sector de Puente, en mi clan es Corkiung, y viene en la mañana a una reunión que me invitaron aquí. ¿De qué es la reunión de lo que está pasando? Sí, claro. Y contame, ¿qué está pasando Magdalena? Pues yo no tengo mucha información, pero lo que sé es que ya sacaron a unas compañeras que estaban viviendo allá abajo, en el territorio de Cebror, y entonces hay que ver qué se hace. ¿Y están dispuestos a...? A todo lo que sea. ¿Y por qué está pasando esto? Porque el gobierno no ha contestado, y yo veo que el gobierno no quiere resolver las cosas como se tiene que resolver. Los territorios, se sabe muy bien que los territorios es única y exclusivamente para los indígenas. Entonces, ¿cuál es más el pronunciamiento para que el gobierno actúe como tiene que actuar, conforme la ley lo dice? Entonces, ya, y esa es la que ahorita seguramente nos vamos a reunir a ver qué se puede hacer. ¿Tienen algún plazo para el gobierno? Sí, parece que 12 horas. ¿Y cómo están las muchachas? ¿Usted ya las vio? No, yo fui hasta el lugar, y solamente me encontré con un montón de policías, y yo le dije que si ellos me podían decir que adónde están las compañeras mías. Entonces me dijo, ¿cuál es compañera? Le dije que mis hermanas indígenas. Me dije, ¿esas hermanas cómo se llaman? Le dije que no, que no sea así, porque yo no estoy diciendo que por nombre o por carnalmente es mi hermana, es que en general nosotros somos hermanas de ser indígenas, de verdad. Entonces él me dijo, ¿por qué no tenés algún número para que llame a alguno de ellas? Le dije que no. Ustedes saben muy bien lo que sucedió ayer, le digo. Y lo que sucedió fue que le quitaron todos los celulares a las compañeras. Entonces, ¿cómo yo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo a usted se le ocurre decirme que llamen? Ustedes son los policías que están aquí cuidando y viendo, y usted me está diciendo que usted no está ni a favor ni a contra. Entonces, ¿qué están haciéndole? ¿Qué están haciendo? Ah, es que nosotros estamos solamente evitando las violencias. Le dije que no sea mentiroso, perdónenme, pero así te lo digo. ¿Por qué? Porque ayer lo que sucedió, ¿cómo se llama? Eso no se llama violencia. ¿Y dónde estaba usted? Entonces era un muchacho delgadito. Entonces me dijo, es que desgraciadamente ayer yo no estaba leyendo, lávate las manos, porque así es. Incluso los policías que estuvieron aquí, le digo, si no es usted, pero te lo voy a decir, también participaron a golpear a las compañeras para sacarlos de las casas. Entonces, aquí se dice que los policías nos están cuidando, mentira, leyendo. Las policías están agrediéndonos, maltratándonos, es lo que están haciendo los policías. Aquí no están cuidando a nadie. Aquí lo que tienen que cuidar es a nosotros, y no a los no indígenas, que los están cuidando. Ustedes sí están cuidándole. Me dijo, que no, es que nosotros no estamos cuidando nada. No, 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 le dije que no, que no invente, porque ahí estoy viendo lo que los están cuidando. Ahí están las blancas. Y ellos no dejan entrar ahí. Entonces, ¿qué es eso? No es cuidar. Y no es cuidar algo. Ah, es que todas tenemos derecho a según cómo se crea que es el derecho de cada uno. Le dije que es eso. Eso es muy cierto lo que usted está diciendo. Que a según cómo se creen que cuál es el derecho. Pero nosotros no estamos por algo que nosotros nos suponemos que es de nosotros. O sea, algo que digamos que creemos que es de nosotros. No, es de nosotros. Y los no indígenas no tienen nada que ver aquí. Ellos no tienen ningún derecho. ¿Quiénes estaban disputándole la propiedad? Las señoras dicen que ya son cabecares. No, no. Ellos no son ninguna otra indígena. Ellos son totalmente blancas. Porque no tienen ni clanes. Aquí nosotros nos regimos por clanes. Y también los cabecares se rigen por clanes. No, ellos no pueden decir que sean. Porque entonces tienen que presentar a dónde está el clan. Y aquí, doña Doris, don Manuel, está vendiéndole los clanes para los no indígenas para que vayan a decir que ellos son de clanes también. Y eso está mal hecho. Así lo digo yo, sin pelo en la lengua digo a alguien, porque así es. ¿Y qué van a hacer? Pues eso no te lo puedo decir. Es que el policía me dijo que ellos estaban cuidando nada más que para que no haya violencia y que no haya muerte. Entonces yo le dije que sí. Eso es lo que ustedes no quieren, pero sí va a suceder. Entonces me dijo que, pero usted qué cree que entonces quién tiene la culpa hasta este momento, me dice, para que todo lo que está sucediendo suceda. Yo le dije que el gobierno, más que todo el gobierno, porque de otro no puede ser. De nosotros tampoco, porque nosotros estamos a nuestros derechos. Estamos en nuestras casas, en nuestros territorios. Así que si nosotros tenemos que morir, tenemos que morir, pero alguien también tiene que morir. Eso sí, tengo lo seguro, le digo. Entonces así quedó, no me contestó más nada.